Ahora, ¿qué es lo que los tiene molestos y por qué quieren que ya se vaya el presidente Andrés Manuel López Obrador? Pero con la llegada de Claudia Sheinbaum, ya lo dijimos, es la continuidad. Por eso era importante que llegara alguien que realmente garantizara que esta continuidad se llevaría a cabo, porque era obvio que iban a salir los intereses de Estados Unidos. Ahora, ¿qué ha dicho Claudia Sheinbaum y cuál ha sido su postura desde un inicio? Bueno, aquí lo estamos viendo en pantalla y lo podemos observar. Y dice, Sheinbaum respalda al presidente Andrés Manuel López Obrador a no votar por ningún republicano que le falte al respeto a los mexicanos. Y aquí lo podemos observar. Y en medio de toda esta batalla sucia que ha venido haciendo y que concuerdo con el presidente, quien no quiere a su patria no tiene madre, y hay que decirlo, porque no tener el corazón y preferir envenenar, literalmente exterminar a tu gente, a tu pueblo, por llenarte los bolsillos, por permitirles a farmacéuticas y cobrarles grandes cantidades de dinero, por no decir nada, aprobar leyes y permitir que los jóvenes se vayan a las adicciones. ¿Te parece normal que alrededor de 100 mil jóvenes pierdan la vida en Estados Unidos por esta situación? Engañados, engatusados y todavía solapado por esta gente que viene a insultarnos y a decirnos perros. ¿Te parece justo esto? No, abran los ojos. En eso le llevamos un paso adelante, como en muchas otras cosas más al gobierno, a la gente, en general, a lo que está pasando en Estados Unidos, porque aquí sí existen medios que no están comprados y que son independientes y que podemos dar nuestro punto de vista. Es decir, aquí hay más libertad de expresión que allá, ¿no? Porque allá las televisoras siguen mandando. Y en medio de todo esto, pues, le intentaron hacer una campaña sucia a la doctora, diciendo que ya se andaba promocionando en las calles de Nueva York y que, bueno, pues, ¿con qué dinero, no? Porque es verdad, salir en estos espectaculares, pues, sí, este, pues, no es ya gratis, pues, sí tienes que pagar una buena lana. Pues, ¿qué pasó? La doctora Claudia anunció que ella desconocía quién había pagado esos espectaculares, que la gente ni se molestó. Todos los paisanos andaban muy contentos, muy emocionados, porque están con Claudia hasta el final, con la transformación. Pero lo que sí está muy interesante de todo esto, lo estamos viendo aquí en pantalla, es que quien pagó estos espectaculares fue un, pues, Ebratzista, o Ebratz... Pues, sí, que apoyaban a el ex canciller Marcelo Ebratz. Y ya salió el peine, ya salió el voucher y jamás lo hizo la doctora Claudia. Y aquí lo podemos observar. Aquí tenemos una cuenta de Morena New York Comité Número 1, que están muy contentos con Claudia. No les molestó, pero el INE ya quería sancionarla. Ya ven que el INE nomás anda viendo a ver dónde puede andar, este, molestando. Y, bueno, aquí está. Esta fue la transacción. Aquí lo podemos observar, ¿no? Aquí lo podemos ver. Supuestamente, no sé a qué se refiere. Aquí ponen 40, pero no creo que han sido 40 dólares. Aquí hay que investigarlo bien, pero, bueno, esta es la transacción de lo que sube, ¿no? Y ahí aparece la cuenta. Aquí lo estamos... Ah, por 15 segundos fueron 40 dólares. Ah, sí, por 15 segundos fueron 40 dólares. Están circulando y aquí lo estamos viendo. Anoche Claudia Sheinbaum señaló en un intercambio de redes sociales que desconocía quién habrá pagado la publicidad de su campaña de su imagen en el Times Square en Nueva York. El exdirector de Protección Civil de Marcelo Ebrard en la capital del país y hoy presidente del Frente por la 4T reveló que fue él quien contrató las promociones del 24 de septiembre en un monumento por 40 dólares. Pues, bueno, ahí está, 40 dólares que estamos hablando aproximadamente, pues, en cuánto está ahorita el dólar, ¿no? Vamos agarrándolo sin tirar aceite, pues, pero vamos agarrándolo en 18, si les parece, por 40, en 18 por 40. Vamos aquí, tenemos 18 por 40, lo estamos viendo. Estamos hablando que 720 pesos, ¿no? Entonces, pues, bueno, eso costó, pero no fue la doctora Claudia Sheinbaum y, bueno, pues, yo pensé que habían sido más tiempo y aquí vemos que todos saben que va a ganar Morena. Pero lo más importante, los congresos, mi querida familia, eso es lo más importante. Vamos a escuchar. Pues, Morena, Ciudad de México Morena. Sin duda. Guanajuato, se está acercando Morena a Guanajuato al par. Igual, si no hay alianza, la pueden perder. Porque además el gobernador, pues, no ha dado una en el combate a la delincuencia. Muy mal. Si no van en alianza, la pueden perder. Morelos, por más malo que sea el actual gobernador, Morena. Morena. No entiendo la racionalidad del votante, ¿no? Es que siguen votando por Andrés Manuel. Sí. Totalmente. Jalisco puede ser Morena, Tabasco va a ser Morena, Veracruz va a ser Morena y en... Ducatán es el único que sí creo que ahí no hay forma, va a ganar el PAN, hasta sin alianza con el PRI. O sea que de nueve, Morena puede ganar hasta ocho. Ocho. Sí. Podrían ser. Sí. Díganse los ocho, Tle. Este. Bueno, pues, ahí está. De nueve candidaturas, Morena puede ganar ocho. Y en ese sentido, todo Morena. No que al gobernador sí, pero al presidente municipal no. Y a los diputados no, 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 no. No, todo Morena, no se metan en arengues. Y bueno, aquí está López Obriga todavía haciendo berrinche porque el presidente, bueno, pues es su espacio, es su canal, ¿no? Todo les molesta que si el presidente tiene más vistas que ellos ya quieren cerrarle el canal. Que si el presidente, bueno, estamos atentos de lo que dice. Ah, no, ya, eso no se lo pueden permitir. Todo quiere, le critican todo al presidente, pero todo le quieren copiar y todo lo quieren, todo se lo quieren quitar. Todo se lo quitar. Si pudieran, ya hubieran privatizado el canal del presidente. Él no monetiza, lo ha dicho en más de una ocasión. Pero vaya que le iría muy bien, digo, si termina su sexenio y se quiere dedicar a ser youtuber, le iría muy, muy bien al presidente. Pero dijo que se retira por completo. Ahora vamos a escuchar qué les molestó, pues que el presidente dijo todo morena, todo a la transformación, todo les molesta. Vamos a escuchar. A significar la mayoría calificada que se necesita. No representan mayoría calificada que se necesita para llevar a cabo una reforma constitucional. Sí hay mayoría, pero es simple. Es la mitad más uno, más dos, más tres. Pero acá se requieren dos terceras partes de los legisladores. Tanto en la Cámara de Diputados como en la Cámara de Senadores. Entonces, voy a enviar antes de terminar o antes de que finalice el periodo ordinario del año próximo. Yo voy a enviar la iniciativa de reforma a la Constitución. Y ojalá y se tenga mayoría calificada para que el pueblo sea el que lleve a cabo la reforma del Poder Judicial. Y ojalá y se tenga mayoría calificada para que el pueblo sea el que no se tenga el que haya hecho. Gracias.